Y por ejemplo aquí estamos en un nuevo vídeo hoy, vamos a ver un vídeo muy especial hoy Vamos a ver fantasmas en los vídeos de los polinesios, en los vídeos de los polinesios Vamos a ver diferentes fantasmas y cositas que pasan en varios vídeos de los polinesios Polinesios, me cuesta pronunciar polinesios, polinei, a saber, a ser de g, ja, de g, de g, de g, betu, de g, bres, e bin, owa Polinesios, es que es complicado el nombre, polinesios, poli, de poli, necios, de que eres un necio, pero necio, que necio eres Hoy vamos a ver un vídeo de los polinesios, fantasmas captados en sus vídeos, es un vídeo un poco antiguo O sea que si veo que os mola, traigo fantasmas actuales, eso es un vídeo de hace 3 años, o sea que van a ser fantasmas Sucesos paranormales que han aparecido hace 3 años, así que me pongo los casquitos Voy a encender la vela de los likes, que os recuerda que dejes tus likes, o sea que si la enciendo, like La voy a poner de color así rojito, que te recuerda, hay un color rojito que te recuerda que dejes tu like Vamos allá, si no te han un poco editado el vídeo es para evitar copyright Claro, es que los polinesios tienen copyright ¿Os he contado alguna vez que me bloquearon un vídeo de los polinesios y me lo borraron? Vamos a ver esto Número 10 A ver Por Dios, eso es humo, tío Me están diciendo en serio que eso es un fantasma O sea, eso, aunque parece que tiene una cara ahí que te está mirando, la verdad que lo parece Pero eso es humo, tío Incluso vao de la boca Hace mucho frío y sale vao de la boca O sea, por favor, ¿eh? ¿Humo o fantasma? Humo O sea, humo Iba a hacer una broma Número 9 Vamos a ver Como ya estamos en épocas de Día de Muertos y de Halloween Decidimos hacer mini retos de terror Existen en internet y dicen que sirven Entonces aquí vamos a ver si es cierto Para eso yo me vestí, para los que se han perdido en la noche Espero que no me diga que se ha movido el cuadro Porque como me digas que se ha movido el cuadro, te hago tras tras O sea, por favor Porque es un vídeo, lo del cuadro Es broma, ¿verdad? Es broma que tú me digas que eso es algo paranormal O sea, o sea, de verdad Número 8 Age Para la gente que no sepa inglés Perdón, que sepa inglés Joder Ayuda Vale, vale, vale Al revisar el vídeo escuchamos la palabra ayuda Nadie de nosotros, las personas que nos acompañaban Dijeron eso A ver, vamos a ponerlo un poquito más fuerte Por favor El del vídeo Ponlo más fuerte Sí, sí, sí Ponlo al máximo Quiero escucharlo A ver, puede ser ayuda O alguien haciendo Blah Blah Como, qué asco Blah Joder, yo estoy loco Número 7 Nos acercamos al top 1 Ya sabes que el top 1 debe ser lo más fuerte O sea, está en un panteo Y hay una sombra Vale, pero es por la linterna, ¿no? Yo, yo supongo que la sombra esa Es de la linterna ¿Qué? ¿No ves? Que apunta con la linterna y se mueve Vale Es la sombra del árbol Nada Nada Número 6 A ver, enséñame algo que yo diga de verdad Wow A ver ¿Qué pasa aquí? ¡Uh! Vale, eso sí es raro Eso, eso sí ha sido raro Ese movimiento ha sido raro Una fuerza sobrenatural Movió el collar Número 5 Vamos a ver este Este sí lo vi Este sí lo vi Que dice que algo le tocó Pero claro Pues tú tienes que fiarte Deciros Le ha tocado algo No ha sido su imaginación O no ha sido el viento O ha sido algo ¿Sabes? No sé Número 4 Vamos a ver esto Vamos a ver esto A ver Yo aquí no veo nada Yo ahí no he visto nada O sea ¿Qué pasa? Es una luz ¿No? No sé Yo creo que son reflejos de la luz Número 3 A ver Pero estamos acercando al top número 1 A ver qué es el top número 1 En este vídeo los polinesios hicieron rituales ¿Creen que es de la razón por la que hay fantasmas en su casa? Si no sigo con este ritual no me va a pasar algo A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé Polinesios No sabemos qué pasó ¿Se escuchó un ruido? No hagan esto Puede ser que si traigan cosas raras o malas Son como las 4 o 10 de la mañana Nosotros ya vamos a dejar de hacer esto Ya mejor no Si hay algo aquí Que te vaya Ay no ¿Eso son las 4 o 10 de la mañana? Como que no estás mareando Pero ¿Qué ha pasado? No sé Antes de eso Había pasado O no Antes de eso Rafa había pasado Algunos sucesos escalofriantes ¿Crees que hayan sido sus hermanas? No sé si seas de por aquí Si seas de algún lugar muy lejano Si esta es mi casa Puedes explorar O podemos platicar Vivimos 3 personas Que son mis hermanas y yo No me voy a hacer nada Porque ellas están alerta Uhhh Ok se acaba de escuchar Vale eso ha podido ser su hermana ¿no? O sea no necesariamente Tienen que estar aquí junto a mi Porque eso es porque Se supone que vienen A explorar la casa Está cagado Aquí se nota miedo Aquí se nota miedo Si hay algo detrás de mí Sientes el mejor Y no esté ahí atrás Uhhh Número 2 Vamos con el caso Número 2 R FIFA No hay Ö ¿Vale, ¿están? Vale, ¿están en el panteón? A ver Es que son otras linterna De otra persona Que estarán por ahí ¿Sabes? Que un caso paranormal Para esta persona sea Que se vea una luz Sí que da mal rollo en el momento Porque tú dices Hostia Hay personas por ahí, ¿sabes? Con linternas Pero... Vale Número uno ¡Me pica el ojo! ¡Me pica el ojo! ¡Me pica el ojo! ¡Ah! ¡Un reto al día de hoy! ¡Uy! ¡Uy! Se escucha... Esto... Este vídeo lo vi Se escucha algo en el piso de abajo No hay nadie Y el perro va corriendo Polinesios Yo les dije Acabamos de escuchar unos ruidos súper raros en nuestra casa Mira Desde hace rato estaban sonando O sea, primero sonó el timbre Y no había nadie No, sonó como... Como que abrieron la puerta Y no había nada O sea, acaba de escuchar una puerta Pero en el piso de abajo Ok Vamos a ir a investigar Y... Ahorita venimos Y seguimos Wow, la verdad que llama el rollete ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! Que se ha hecho caca el perro ¡Ay! ¡Yo no lo voy a dejar! ¡¿Quién cago es de perrita?! ¿El perro se ha hecho caca? Eso sí que es algo paranormal ¿Que el perro se haga caca? Bueno, gente Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que... Que os haya gustado Y espero que os haya encantado Espero que os haya gustado este vídeo Y que lo pedís con un pedazo de like Si es así Si veo que os gusta Si veo que os mola Tenemos más cositas sobre los polinesios Más actuales Así que nada Un beso, un abrazo, un adiós Nos vemos aquí en el canal Suscríbete Like Que queda poco para los 3 millones Chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete